Música Música Un romero, un calico, de al monte por el camino Un romero, un calico, en un cristalito fino Me dio un busito de vino, que de la palma va a ir contando ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se acuerdan de que el mundo está! Aplausos Música 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 Con un toro frente a frente Yo te pide verte en ti Con un toro frente a frente Y me dio un escalofrío Que se paró de repente Ay, 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 el propio corazón mío Y me dio un escalofrío Que se paró de repente